Cuando caigan las hojas Al paso de los días Mis noches solitarias Serán tristes y frías Y ando solo por verte Siéntame la angonía Besaré tu retrato Y tus cartas noche y día En ellas me decías Que mucho me querías En ellas me jurabas Que nunca me olvidabas Fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías En ellas me decías Que mucho me querías Que mucho me querías Que mucho me querías Fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías Que mucho me querías Que mucho me querías Las hojas Las hojas Mis amigos Sonidos 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 Gracias.